Cuando hay la vida, no se siente una herida Porque se pierde sangre y herida En ese momento, piensa que no es posible Que con la sangre nueva, está la fuerza en tu vida En ese momento, piensa que todo es posible Con la sangre nueva, está la fuerza inconstructible Cuando hay la vida, no se siente una herida Porque se pierde sangre y herida Sangre nueva, indestructible Hoy traigo la fuerza de mis coñones A mí me llaman el infecible Sangre nueva, indestructible Aunque no tengo ni que eres un hermano Vete a mi hermano y ya lo verás Sangre nueva, indestructible Indestructible Señoras y señores ¡Vamos! 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 ¡Gracias por la sábana! ¡Gracias por la sábana!